Lo ganamos nosotros y la gente, porque ese partido terminó el primer tiempo y la gente estuvo todo el entretiempo cantando y me acuerdo que Ramazzotti no nos dijo nada táctico nos dijo, escucharon a la gente 15 minutos sin parar de cantar así que vamos y vamos a ganar por esa gente ¿Cómo va? ¿Cómo andan mis amigos? mis amigas del fútbol, nos volvemos a encontrar nuevo video, cosa que a mí me pone muy contento espero que a ustedes también le genere por lo menos algo parecido segunda entrega de Mariano Campodónico de la entrevista que tuvimos con Campodónico ¿De qué va a hablar esta vez? ¿Qué van a ver? Él a talleres, cuando ascendemos en el 2006 en los clásicos previos, en los clásicos de la temporada le hace tres goles en dos partidos imagino que ustedes lo recuerdan si no, es un gran momento para recordarlos además de eso, se van a encontrar la opinión del tridente que conformó junto a Gilles y a Paolo ese tridente que hizo, si no me equivoco más de 34 goles para mí es 36 o 38 más de 34 goles hicieron entre los tres y además habla de alguien que ustedes seguramente recuerdan y que seguramente los hizo sufrir un arquero, yo se las tiro seguramente si me siguen en Instagram se habrán enterado de qué arquero estoy hablando que compartió Plantel con Mariano y que a nosotros nos hizo sufrir así que bueno, no digo más nada vamos directamente al video acá vamos a ver primero cabeceando hermoso centro del H hermoso centro ganás tranquilo ahí pareció el gol que le habías hecho a tu hermano sí, sí, sí lo que pasa es que cuando viene la pelota arriba de la cabeza del central y vos venís lanzado atrás ya tenés mucha chance de ganar claro, y acá está el segundo y ese lo aguanté ese lo aguanté un poquito con el brazo y me quedó justito ahí para meterla al lado del palo nosotros el partido anterior a ese yo juego las cuatro primeras fechas después la quinta y la sexta no la juego que la juega Andrésito Soliano la séptima es Rafaela y Andrés se lesiona la rodilla y llega Rama llega Ramaciotti esa fecha me dice mirá que el domingo el clásico lo juega vos me dijo Rama y ahí arrancamos me tocó hacer los dos goles el equipo le encontró la vuelta empezamos empezó a hacer goles Mati empezó a hacer goles Paolo hicimos 38 goles entre los tres sí, una bestería una guasada sí llegó un momento que jugaba de memoria nosotros tres nos entendíamos de maravilla yo ya a Paolo lo conocía de Jujuy pero hicimos ese tridente con Mati y Paolo que la verdad fue para mí fue el mejor tridente que me tocó compartir segundo clásico acá primero el error de Montoya empezamos perdiendo un moquito un moquito perdón Montoya perdón después lo salvamos encima era piba dije hermano no un pibazo claro para mejor estaba titulares había arrancado Robinson Zapata claro que era colombiano sí, sí que había jugado en central independiente y el Montoya era pibe y bueno el colombiano la gente no lo quería a Robinson y Rama lo metió a como se llama a Montoya y la rompió en Bahía la promoción en Bahía sacó 200.000 pelotas sí, sí Robinson hace poco jugó si no me equivoco una final o final de Libertadores final de Sudamericana o no Robinson es un arquero para mí de los mejores que me tocó que me tocó compartir plantel sí pero bueno acá no no anduvo no fue bien después atajó en el DIN atajó en el Independiente Santa Fe salió campeón de Libertadores Sudamericana claro era un arquero bárbaro pero bueno a veces no es fácil ponerse la camiseta o el buzo de Belgrano la verdad tu gol tu empate que ganás una vez sí de cabeza la bajo de cabeza con Arriola y Mario Volatti que hicieron un Coca-Cola y me quedó justita para empujarla te hago una pregunta ¿este es el gol del famoso gesto o no? ahí después de que salte el cartel y para entre nosotros lo tenías pensado te salió había bronca no te juro que ni me di cuenta que lo había hecho en ese momento claro la verdad que ni cuenta me di lo que pasa que después que salte el cartel agarro un pedazo un tramo de gente de talleres claro sí sí y me tiraba no me olvido más con los tubos de la mayonesa de la cebola la mostaza me tiraba con eso y bueno después salió ese gesto que la verdad que no me di no me di cuenta de lo que hice pero importante que ganamos el clase lo ganamos nosotros y la gente porque ese partido terminó el primer tiempo y la gente estuvo todo el entretiempo cantando y me acuerdo que Ramasciotti nos dijo no nos dijo nada táctico nos dijo escucharon a la gente 15 minutos sin parar de cantar así que vamos y vamos a ganar por esa gente y los dimos vuelta después Andrés hace el gol y se lo ganamos sobre la ola se querían morir nosotros quedamos lo pasamos porque nos llevaban dos puntos y lo pasamos quedamos punteros así que fueron lindos los clásicos que nos tocó vivir amigos y amigas que pasa que todavía no se suscribieron al canal miren esa animación chetaza que sale ahí bien top ya cada vez mejorando un poco más bueno se pueden suscribir le pueden dar like ahí tienen mis redes si me siguen en mis redes se van a enterar algunas cosas antes que YouTube a veces vamos posteando por ahí y a veces directamente por acá por ejemplo un día antes de subir este video subí las placas estas que están viendo ahora que ya anticipaban cuáles eran las frases más importantes que había dejado esta parte de la entrevista con Campónico no molesto más seguimos directamente con el video después ese equipo sufre una tremenda derrota con Nueva Chicago y tenemos que jugar contra Olimpo pero cómo hace ese grupo que tenía ese grupo en realidad que vos me decís veníamos tan bien jugamos bien ya a jugar de memoria y reciben ese golpe que es como un baldazo agua fría de la realidad es decir estamos bárbaros pero todavía no conseguimos nada sí pero fueron partidos raros más el segundo porque en el primer tiempo lo echan a Gastón Turús le picó mal la pelota y se le iba el delantero lo cortó después lo echan a Germán Noce yo hago el tercer gol que nos daba el ascenso en el primer suplementario y nada ahí viene un gol viene el otro viene el otro y fue todo medio injusto pero así en todo habíamos quedado habíamos perdido esa final y la gente nos aplaudió cuando terminó el partido y me parece que eso también nos ayudó a darnos cuenta que habíamos hecho una gran final que por cosa del fútbol no pudimos ascender porque estuvimos a 14 minutos de ascender era aguantar el segundo tiempo de ese reducido y ya estábamos venía un Olimpo que tenía buen equipo jugaba bien pero nosotros teníamos un hambre bárbaro de conseguir el ascenso y tuvimos un gran torneo y lo sacamos adelante Paolo y Mati estaban espiradísimos esos dos partidos así que fue algo muy lindo bueno vos también tuviste lo tuyo porque según el primer gol de Paolo disculpame si nadie se la deja así muertita ¿cómo le pega a él? no si me parece que en general en general fue muy parejo el rendimiento de todos tanto en Córdoba como en Bahía Blanca el partido de Montoya allá en Bahía lo que fue Novareti Pepino no sé el flaco Volati porque ese equipo estaba a la espada estaba del orte el flaco Páez si de Olimpo era un equipazo si y había terminado tercero en el torneo de primera división y nosotros le ganamos los dos partidos le ganamos en Córdoba y en Bahía y la verdad que fuimos justos para mí ganadores de esa promoción en algún momento hay por ejemplo imagino capaz cuando el primer gol de del orte en Bahía Blanca es a los apenas arranca el partido debe ser a los 3 minutos 5 minutos los dos los dos sí en Córdoba también que fue de lateral cuando en algún momento veías complicada la cosa el de acá no cuando no o el de acá digo cuando no hace el gol en Córdoba no veía que lo podíamos llevar a acomodar pero cuando nos hizo el gol a los pocos minutos allá en Bahía con toda su gente le dije a Pau a Pau acuerdo acá no va a 5 4 o 5 gols pero después lo acomodamos llegó el empate de Paolo y después la corrida inolvidable de Lacha inolvidable le arrastro toda la marca a Shigley para que la empuje él dice que fue de él pero fue todo mío ¿qué te hace a vos haber tenido cuatro ascensos porque una cosa dos veces pero cuatro ascensos no es muy común no sé cuántos jugadores pueden tener cuatro ascensos elegía bien tenía suerte y elegía bien sabía elegir los equipos sí porque después después de Old Boys yo me tendría que haber quedado en Old Boys y jugar en primera en primera con Old Boys tengo la suerte de decir no me vuelvo a Belgrano y meto el ascenso con River en Belgrano así que tenía tenía un poco de suerte y sabía que la estadía mía ahí en Belgrano fue muy fue muy buena la verdad que tuve un gran rendimiento por ahí en el segundo torneo no tanto porque por ahí no participé tanto pero bueno estaba el mudo estaba el picante el ruso cuando llegó el ruso empezó a jugar con ellos dos y era medio raro porque cuando jugábamos en local jugaba el mudo y el picante y yo cuando íbamos de visitante jugaba el picante y el mudo porque el ruso era medio era medio marrete cuando cuando íbamos de visitante pero siempre entraba siempre tuve la suerte de 7 o 8 goles ese torneo pero me sentí me sentí muy importante junto con Juan Carlos y Gastón en el vestuario me parece que fuimos muy importantes en el armado de ese grupo desde ya muchas gracias por ver el video espero que les haya gustado cualquier cosa ya saben ya vieron mis redes nos vemos en la próxima amigos y amigas y amigas